Escúchela, la ciudad respirando Hey, metido en líos, con su hermano el Chota Tu madre es una foca De un tío de barrio, metido en un sitio caro Preguntar a los precios con descaro A estar caros, por eso no pienso llevaros Donde no pinto nada, a foto de la portada Habláis de nada, en canciones que no dicen nada Son las fiestas de la noche, la gente en la parada del bus Siempre fuerte es Tota y Chota, más allá del obús Tota y Chota 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 Tota en committed Tota y Chota Tota y Chota Tota y Chota Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.